Alguien, alguien, alguien A la Liga, ahora por las puntas Venga 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Cuarto! ¡Sah ¡Yeah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡De tu mano, Mauro! ¡No haces mucho! ¡Pegue, pegue! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡ippos vivos, gosunas! ¡Bien! ¡Cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Rápido, rápido! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos, vamos con ánimo hermanos! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, vámonos!